Muy buenas a todos, aquí estamos en el episodio 6 de Destino Final Minecraft Vale, me doy un agazo, lo siento Por lo de eso, por lo de la notificación, que nunca la quito Y he cambiado un par de configuraciones de vídeo y me va a dar más FPS, a ver si se mantiene Y creo que me voy a volver a mudar otra vez Me mudo más que Germán, que hola soy Germán Pero que les iba a hacer Porque este bioma Porque está mirando así, no sé, en multijugador y en un jugador Y lo de desierto, aparte que me lo han dicho Los biomas de desierto dan menos lag Y creo que es lo que voy a hacer, creo que me voy a ir a un bioma de desierto Y como estoy viendo no tengo sitio Para acá Bueno, pues eso es lo que he dicho Que amo Que susto Vale, estoy fuera de mi casa Voy a dormir mal el tejado A ver Tenía miedo porque cuando me he conectado antes de grabar No estaban No estaban, como si no, como si se hubiesen desaparecido O algo, pero no sé Me he quedado un poco What the fuck Y por aquí no hay desierto, así que dudo que me mude a un desierto Pues si no, sería muy, muy lejos del pueblo Que ya de por sí está lejos Eh, una pregunta que quería haceros Es a la hora de construir la casa Si queréis que la construya Fuera de cámara Porque Quiero hacer una Una casa grande No esta chapuza Porque esto es una chapuza Y no sé Ya vosotros me decís O lo que sea He intentado subir un poco la voz Pero Eh Estoy casi Estoy gritando casi un poquito Bueno Estoy levantando demasiado la voz Porque Eh Me decíais que Que se me oía bajito en mis vídeos Yo subo el volumen al 300% Cuando edito Así que es un poco No sé Bueno pues eso Que Vale Que vosotros ya me decís Lo de mudarme Lo de la voz Me lo dejéis ahí en los comentarios Si se me oye bien O se me oye O si Ah O si Vale Ay O si No me sale oye Si me quedo Trabao Eh O si se me oye bien Eso es Gracias Eh Si se me oye bien Porque No sé Ya intentaré subirlo al 400% O cambiarle el ruido de fondo Para que se oiga mejor la voz Bueno ya veré Porque Me habéis dicho mucho Y si me lo decís mucho Será por algo Uy Voy a hacer curiosidad un poquito Ya que estoy bien Y me alivio me apanta No soy No de brujitas Como dije en el anterior vídeo Vioma de brujitas Ay madre mía Este es tira de mal Y allí estoy viendo Leones Me están rugiendo Bueno Allí estoy viendo Eh No sé que es eso No tío no Jodrilo no O lo que sea eso No sé lo que es Pero no quiero que se me venga A ver que es eso Si una dungeon Ah bueno Es Una jaula Porque Si alguien sabe lo que es Esto por favor Que me lo diga Porque no tiene sentido Mira ahí tiene spawner Que gracia Oye Es Es una jaula de estas Pero adentro tiene un Otro dungeon De esa una Una ruina Porque si no me equivoco Llevo el ruina El mod de ruina Llevo un pico Tengo pico Si tengo pico Vamos a aprovechar Que es de día Y asaltamos esto un poquito Veis es que Es Una doble dungeon Y más se ha superpuesto Y se ha roto los cofres Veis No sé Este piso del final Me va ya está bien Mira más disquitos Vale aquí hay un cofre Que se ha reventado Y aquí está el otro Una manzana doradita Me voy a llevar hasta el cofre Si hay que serrata A ver ¿Hay algún otro cofre? Uh Arenas de almas No me fío Me da mía La sensación de que Me iba a caer o algo Vale pues Sabiendo esto de las jaulas Que tienen cofre Y esas cosas Pues voy a estar más atento No me gusta Escucho un ruido Pero no sé si es de aquí De la calle Porque tengo la ventana abierta O si es de Minecraft Esperemos que sea Que inteligente soy Que no he marcado el punto Donde tengo la casita Estoy muy olvidadizo Y un oso blanco Estoy muy olvidadizo Y no me gusta Ayer O ayer En el episodio anterior Me olvidé la cama Cosa Que jamás Debería pasarme Y en este se me olvidó Incluso marcar Bueno Ayer Ayer Ay con ayer Me refiero Al episodio anterior No es que fuera A grabar ayer Porque ayer No pude grabarlo Porque me quedé dormido Si Grabo por la noche No tengo otro momento Por eso A lo mejor Por eso Me notaría apagado O me escucharía hablar flojito Bueno Ya lo solucionaré Que por cierto Donde coño está Vale Ahí está Eh Que por eso A lo mejor Se me oye tan bajito Porque A estas horas La gente suele estar durmiendo Y bueno Pues eso A ver si le hago un huequito Por la tarde Que suelo estar más activo Y así De paso No hablo tan flojito Ni Ni os aburro Que Como estáis viendo Me va muy bien En Minecraft Que bien En contra de la configuración Tenía puesta Una configuración De que si me estaba quieto Gracias Que me pasaron A ver Le pasó un amigo De Optifine Y Él me pasó un vídeo Porque se puso Mira configuraciones Y en las configuraciones Aparecía la configuración Que supuestamente Lo que hacía era Si estabas quieto Se te lagueaba Minecraft Y si estabas Si te movías Pues se te lagueaba Un poquito más Era un poquito Era un poco No sé Y ahora yo no paro De decir No sé Que bien Hombre Visto así Desde un punto de vista Externo Es un poco Para laguear Así que lo he cambiado Y ya no pasa Lo he quitado Porque lo tenía activo Porque parecía Que te iba a ir más rápido Solo a ordenadores potentes ¿Qué coño? Vale He puso el shift Y esto clic derecho No sabía esto tampoco El backpack No es un plugin No es un mod Que yo haya usado mucho Como veis No tengo Apenas idea Y No sé Voy a ponerle Mira Este va a ser Ítems raros Ítems Raros Como discos A ver si Aparecerán No me jodas En serio Aparece Lord Que bueno Me gusta Me gusta Me gusta mucho Me encanta De hecho No es que me costeje Me encanta Bueno Esto lo voy a tener Desorganizado Vale Lo siento Pero ya lo organizaré Me detendré Fuera de cámara Porque si no Es muy coñazo Tenéis que estar organizando Vosotros Bueno Podría hacerlo con esto El tirón Pero no me gusta Como queda Así que ya Lo haré Fuera de cámara Con tranquilidad Y sin aburriros Porque si no Pasa lo que pasa Aburro y Y ahora tengo mochilas vacías Bueno Me voy a hacer una espada de piedra Porque voy con Bien Vale Ahora mismo está yendo Eso sí Eso sí que tengo que mirarlo Porque me va la gente De toda la casa Y en el resto del mundo Me va bien Palitos Oye Me parece como si hubiese perdido A Cosas de los cofres De la mochila No A mí me suena Va a tener más cosas Bueno Importante También te siento El treto de los discos Como ya veréis Al final de los episodios Siempre pongo Lo que voy haciendo Por si os habéis saltado Una parte del vídeo O Por si no tenéis ganas De ver el vídeo Espero que no pase eso Por si A lo mejor Habéis dicho Bueno Pues Mira No tengo ganas de De mirar el vídeo Pues me voy al final Como ya he dicho Espero que no pase Intento jugar Lo mejor que puedo E intento Entretenerlo Lo más que pueda Pero No sé No doy Del todo de mí Es el principio De la serie Bueno el principio Llevo ya cinco Sí Este es el sexto episodio Ya debería tener Un gran avance Pero ¿Qué le voy a hacer? Si soy más lento Que un caracol Voy a cerrar Porque no quiero Que un zombie entre Y ahí mismo Si me está yendo La Una cosa Me había dicho Es que posiblemente Se ponen mocratures Por los mobs Yo también he creído Eso desde el principio Eh Otro me habéis dicho Que Que es porque Mi ordenador No es demasiado bueno Eso que también Así que si lo juntamos Todo Se junta todo En un En un Maxim problema Que es Ordenador malo Mocratures Demasiado Demasiado uso de CPU Que por cierto Es una cosa Que me ha hecho Muchas gracias Muchos decís Que He dedicado más RAM Al Minecraft Y me va mejor No tiene nada que ver La RAM En verdad Con que tenga Un giga de RAM Para Minecraft Va de sobra La RAM Más bien es para Servidores Que tú montes En tu ordenador Y para Minecraft Y normal Para tu jugar En servidores Y demás Es CPU No es otra cosa Porque Bueno CPU Con CPU me refiero A procesador A los gigahertz Y eso Para los que no Intentáis mucho Bueno yo tampoco Que tiende mucho Pero Lo poquito que ese Me defiendo Y bueno Igual que también Tengo que dejar En la descripción La lista de mod Y un enlace Para descargarlos Porque mucho Me lo pedís Y Estos días Tengo el internet Muy lento Ya os digo Que el episodio 5 tardé 5 horas En subirlo Vale Y no es ninguna coña Y nada más Que dura 35 minutos 5 horas Cuando se subió Vamos Y además Estos días Tenía un problema En el ordenador Que me ha ido Hiper lento Al renderizar Y también El episodio 5 Ha sido El que más tiempo Le he dedicado Porque Tardé Mientras lo grababa Y eso Fue una hora Porque también Puse cámara rápida Mientras lo renderizaba Tardó 4 horas y media Si 4 horas y media Por si Alguno habéis dicho What O que O se está haciendo de noche Y Otra vez no he puesto el punto Veis Me pongo a hablar Y no No he hecho cuenta Nada Bueno Mientras llego 4 horas y media Después una hora Para grabarlo Son 5 horas y media Y después 5 horas para subirlo Espero que no me pase Esto mismo con este Porque si no Dios Lo dejaré renderizando Por la noche Aún así Porque no necesita Nada más Y subirlo Ya lo subiré Conmigo delante Con tranquilidad Y demás Y van a aparecer Mobs Esa es otra cosa Que quiero que me digáis Por favor Y eso si os lo suplico Si ya habéis jugado Con el Comsalive Minecraft Comsalive Si sabéis Si sabéis Como poner las aldeanas Para que aparezcan su punto De home Su punto de home Vale Su punto de De respawn Si se puede decir De respawn Eh En aquí Fuera del pueblo Externo al pueblo Si vamos a tener que construir Un pueblo O una forma de casa Lo que sea Pues me lo decís Yo lo hago en un segundito Y para que no se vayan Y para que no aparezca siempre Esperanza se espera Esta noche No se te transportará Eh Este episodio No sé si sentarme En Ostras No sé a qué dar día Si sentarme En construir la casa O construirla fuera de cámara Lo voy a dejar En los comentarios Pondré Y ya vosotros me decís ¿Dónde aparecimos? Ah Y vosotros me decís Y ya la construyo O no fuera de cámara O lo construyo en cámara Y con música rápida Con A cámara rápida Con música Que también se tuvo un premita En el PS25 Que me parece como si tuviera copyright Bueno no copyright Sino que Coincidencia con terceros Por la música Por la primera música Que le puse Porque Es una Es una música De hace unos años Y Tiene derechos Bueno Pues eso Que la casa O Como lo de la casa Va a ser que no Intentar subir un poquito De reputación Con las Aldeanas Que quiero Poder casarme Por así Bueno Si por así decirlo Y tener un hijo Ya entenderéis Por qué más adelante Ojalá no tengáis que entender Lo que no quiero Es darle doble click Y que le haga un triple click Y le dé un puñetazo Porque si le dé un puñetazo Me denuncia Y me viene la policía Que por cierto ¿Dónde coño está la policía? Y bueno Vale que llega a mil Sí Llega a mil Voy a intentar A ver Bueno Tranquilízate A ver tú Ajá No lo sabía Estoy Estoy Si un poco Estoy con dos a la vez Y las dos están una enfrenta la otra Escuchando como hablo entre ellas Bueno Esta se cabra con nada Bueno Venga Y al igual que Con este lag El tema de los Que bien De los retos Por ejemplo Los cultivos Yo quiero hacer un reto que me voy a imponer Va a ser hacer un cultivo grande 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 de cada Al igual que me impropuso Mi amigo Ralph Eh Hacer Un cultivo de patata Con forma De zanahoria Con forma de zanahoria Y ese león Me está dando miedo Porque Como ataque Me mata Bueno Mientras tanto Voy a cubrirse un poquito ¿Qué se puede hacer con esto? Ah claro Industria craft Que no funciona Y con esto Pensad No sirve Para nada más Ya podrían haberle Dado alguna utilidad Ah Con carbón A ver ¿Qué se puede hacer con carbón? ¿Y esto se puede cocinar? No Esto sí Vale Ah ¿Para qué sirve Esto? Bueno Igual Voy a dejar de perder el tiempo Porque estoy perdiendo el tiempo Estoy escuchando al león Madre mía tío Me está dando miedo Me da miedo salir ahora mismo Porque además estoy sin armadura Anda Ya está Del tirón Ya sé lo que voy a hacer Eh Voy a construir la minita aquí abajo Aquí en la misma casa Aquí mismo Y voy a conseguir material Que bien Que inteligente Aquí te voy a volver a romper ¿Veis? Me estaba atacando Hijo de puta Ven para acá Veis Por eso no quería salir Si al final Voy a tener hasta un sexto sentido Yo a ver En serio Esta zona me da lag No sé por qué puede ser Así que lo más posible Es que me mude Como ya dije antes A un bioma de desierto Que me vea mucho mejor Me encanta esto de mirar Bueno Es un poquito aburrido Se pierde mucho tiempo Pero Al menos Voy mirando Voy a hacer una parada Porque se me ha vuelto a hacer Se me ha vuelto a olvidar Eh Lo que hago siempre Para ver el tiempo que llevo De grabación Me pongo el móvil al lado Y no No he mirado Sinceramente No he mirado Cuanto tiempo llevo Debo llevar unos 15 minutos Nah Si más o menos Bueno Ahora mismo Tarda un momento Vale Eh Llevo 17 minutos 50 segundos Bueno pues Eso Voy a hacer una recarga De chunks Ahí Para que suba un poquito Los FPS Je Y así no No Se pone tal El vídeo tan mal Porque Me está bajando A 6 FPS Y no me gusta Mira Carboncito Me parece increíble Y sinceramente Lo digo Yo he tenido Kid Ray Lo he usado Lo he usado Sobre todo en el servidor En mi castrof Para el tema De los cofres Y demás Porque yo Subrival no suelo jugar mucho Bueno Me gusta jugar Subrival Pero no Estoy más tiempo Ayudando Técnicamente Y cuando lo doy A la Kid Ray Me hace mucha gracia Porque Se ven 200.000 millones De minerales Y cuando tú vas a minar Cuando tienes intención De minar Nunca te encuentras minerales Te encuentras carbón Te encuentras Hierro Pero vas buscando oro Vas buscando la pila azul Y no No lo encuentras Pero lo miras con el X-Ray Y se te llena la pantalla Que por cierto No os pongáis el X-Ray Nunca os lo pongáis Es un hack Bueno Un hack Es un aprovecho Es un modo para aprovecharse Y no es bueno Es que jugar Minecraft Es muy muy legal Es lo mejor que hay Vamos No sé Ya cada uno tiene su forma de jugar A mí me gusta jugar Legalmente Porque si no se vuelve a borrar Igual que el creativo Yo odio el creativo Lo odio porque Le quita sentido Es como mucho decir Que la industria Le quita sentido Al Al Minecraft Y en cierto modo Tenéis razón Pero Es para hacerlo más entretenido Para que me sea más complicado Vale Recarga de chunks Y bueno Pues eso El tema de minar También lo voy a dejar No, no lo voy a dejar Lo voy a... Lo haré aquí En cámara Porque después mucha gente le dice No, es que Es que tú cuando has ido de minar Lo has hecho fuera de cámara Para coger materiales del creativo O del NEI Y me cae yo Bueno, vale No lo digo por mí Si no, no te has sentido De otros youtubers Me hace gracia porque hay gente que lo dice Y no sé Mira Como no Cobre Para que quiero cobre Minador de nuevo minerales Yo sigo sin saber Para que sirve el cobre Por qué sé que sirve así Vale ¿Qué leches? Vale Si sabéis lo que es eso también Por favor decídmelo Porque yo no tengo Ahora mismo ni idea Lo que es ni idea No, lo siguiente ¿Qué leches? ¿En serio? What the fuck Eso es otra Tengo que iluminar un montón Porque como aparezca aquí un zombie La llevo cruda Y bueno A ver A ver A ver Estoy haciendo un episodio de mina A ver si encuentro algún material Vale Bien Antes hablo Antes me pasa algo A ver si encuentro algún Ore así bueno Mineral Porque de momento Tengo seis de hierro Si no me equivoco Y ¿Qué hago yo con seis de hierro? Menos mal que pongo la tierra Mineral de cobre Venga Vamos a fundirlo Es uno de estos Sobran dos Esa es otra Que ya creo que lo dije En la episodio anterior Yo soy muy técnico Entre comillas Por así decirlo No sé cómo se dice exactamente A la hora de fundir De los cofres Y todas esas cosas Ahora mismo lo veis Todo desordenado Pero ya más adelante Cuando En cuanto la serie prosiga Y avance Pues ya veréis Todo más organizado Yo el tema de lo De Minecraft Me lo conozco bastante bien El tema de De Minecraft normal El mod Lo de mods Lo llevo bastante mal Y con esta serie Pretendo aprender Y Bueno aprender Aprender de vosotros Aprender de mi Y enseñaros Si no sabéis algo Si descubro algo Lo que sea Pues que así voy aprendiendo Vamos aprendiendo todo Y bueno No hay mal que por mí no venga Bueno No es mal Es bien No sé No me sé expresar Lo siento Y me voy a hacer Esto fuera de ahora Me voy a llevar madera Bueno madera Hay palitos Y una mesa de cartel Que no tengo ninguna Esta así aparte En serio Me voy a mudar ¿Vale? Ya lo haré En el próximo episodio O en el octavo En el séptimo O en el octavo Me mudó Un bioma de desierto Que por cierto Había uno cerca del pueblo Sí, sí, había uno No, no Sí No, no sé Ah, y me no sé Bueno, había un bioma de desierto cerca Es lo que importa Y me mudo Para que me vaya mejor Y así a la hora de hacer la casa Puedo hacerla en directo Bueno, en directo Dentro de lo que cabe Es por así decirlo directo En vivo Bueno, en vivo tampoco Porque no está ahí Presente Bueno, en el episodio Ya está Me estoy comiendo aquí el coco Para decir tontería Pues eso De noche Y sigo sin poner el punto Ay, madre mía Qué mal estoy Bueno, pues para Como estaba diciendo Para hacer la casa Y que vosotros lo veáis Como la hago Y así no hay No se puede decir Que la he hecho con catívoro Y nada de eso Me la vi intentando hacer De copel Porque no quiero Que pase lo que Puede pasar Que es Que arda Sí, soy tu estilo Ah, ¿ves? Me enganda cuando hablas así Ahora pantalones Me encanta cuando hablas así No se aclara, ¿eh? ¿Veis? Bueno, bueno, bueno Venga, broma Chat Madre mía, tío Ah, bueno Los que estáis en el servidor Y me habláis por Skype Y esa cosa me habéis dicho Que Raquel Esta La minera Se parece a alguien Pero bueno No voy a decir nombres Pero no tiene nada que ver Bueno, es porque Imaginaos por esto Ya veis la reputación De esta y de esta Es lo único que quiero es tener Bueno, es que suena un poco Un poco como Me da igual lo que te pase Lo que quiero es tener Un hijo Como ya he estado diciendo Muchos tiempos Muchos episodios Y entenderéis el por qué Bueno, muchos lo sabréis ya Es porque si muero Puedo reaparecer en el hijo Es Ya lo veréis Tiempo es tiempo Pero no pienso morir Así que Dudo que lo veáis Lo tendréis que experimentar Vosotros mismos Estoy en la altura 51 Y voy con pico de piedra Me diría que me he puesto Alguna habilidad de pico O algo así Para que picara más rápido Ah, bueno, y esto quiero probarlo ¿No? ¿No se puede hacer picoacha? Bueno, ya lo probaré Es que tengo eh No me acuerdo cómo se llama el modo A ver, a ver, a ver Debe estar aquí ¿Ves? Esto ¿Cómo se cae? Una pipala Ah, claro, pero debe estar nuevo Claro, claro Ahí está la gracia No Está probando una tontería Pero A ver si se reparaba Pero no, no Estoy haciendo recargar la chunca A dos por tres Porque me está yendo mal Por aquí tiene que haber spawner cerca O O se tiene que estar generando algo en el cielo O no sé Porque me está yendo mal Y para el tema A la hora de grabar No es algo muy bueno que digamos Ni es algo que le pueda sacar provecho Y lucecita Porque además En la 1.6 Los zombies aparecen Donde le da la gana Le pegas a uno Y te aparecen 18.000 más Y encima te meten Golpetazos que los flipas Bueno, yo creo que ya el pasivo Suficientemente largo Voy a empezar a hacer túneles Ah, bueno Igual que si queréis Cuando ponga la lista de mods Espero a ver si lo puedo poner en este episodio Ponerme más retos sobre los mods Y si queréis que crafte algo en especial Antes que nada de algún mod También me lo ponéis Miro como se hace Y si veo que es muy Que es facilito Pues lo hago Si veo que es muy bestia Pues Tendréis que esperar Y bueno, eso Es que no sé sinceramente de qué hablar Y sí que es verdad Que estoy un poquito nervioso Como me habéis dicho hoy por el servidor Pero bueno Lo intento solucionar Intento estar más activo Y espero que en este vídeo Me notéis un poco más activo Porque Bueno, eso Es que Es muy tarde cuando grabo Antes de semana No, antes de semana Grabo un poquito más temprano Pero aún así es tarde Y me gustaría grabar por la tarde Pero no No tengo tiempo A ver qué le voy a hacer Llevo ahora mismo 28 minutos Y 15 segundos Madre mía Lo llevo al segundo Bueno, este episodio ha sido más bien de mina Si no os ha gustado Me lo decís y ya está Y Mino fuera de cámara O lo que queráis Que pesas estoy con lo de fuera de cámara Y sigo sin poner El puntito Venga, vamos Tengo que poner el punto del race mínima Que después me pierdo por ahí O lo que sea Y no sé cómo se sube ¿Veis cómo me va bajando los FPS? Bueno Me van bajando según Según voy subiendo ¿Veis? Me va 11 FPS 9 13, mira 14 Pero según voy subiendo Pues fíjate Bueno, ahora me está dejando por mentiroso Ahora va muy bien Bueno, pues nada Que se mantenga así Estoy aquí haciendo una pequeña plantación de cacao Espero que no sea ilegal Ahí me va 10 12 FPS Me parece mentira Que cuando lo quiero enseñar Me vaya Perfecto 18, 19, 20 Bueno, bueno Venga Si pudieras reordenar Azkabeto tú y yo Estábamos juntos ¿Ves? Muy bien Oh Guantazo Bueno Ella, mátame No tengo oro tampoco Para hacer anillos Para anillos, perdón Ah, bueno Eso Estoy a lo que no estoy Qué bien Estoy a lo que no estoy Qué inteligente Vivo en los comentarios Vivo en mis comentarios De verdad Ya no sé ni lo que digo ¿Veis? Ahora me va más Ahora me va a 6, 7 FPS Los brotes Voy a plantar brotes Porque no tengo madera Y me va a ayudar bastante Y esto también lo voy a plantar Aunque Pimpullo de árbol de caucho Me da miedo Como haya un Un tigre o algo Voy a flipar Sí, de repente voy a flipar Porque me va a matar Y esperemos Todos esperamos Que no pase eso, ¿verdad? Bueno, hay algunos Que sí Los esperáis A los que los esperáis Un fuerte abrazo a todos Ajá Bueno, pues eso Bien, intento plantarla A ver si consigo maderita Porque estoy muy escaso Que de ovejas Bueno, de igual Plantación random Irán creciendo poquito a poco Eso que es Un gran gato Bien Ya le podría haber puesto Lince O lince Bien ¡Hala! Venga Burrada Bueno, lo que sea Pero no No big cat A mí me hace gracia Cuando veo un gatito chico Pone big cat Y ya te lo ves Y es un gatito Que esto es chiquitito Y dice ¿Sabes qué es lo que es eso? Cuatro días después De minecraft Mira, míralo Biscat Pero así me puede matar Seguro Bueno, pues eso Ya he plantado Brotes Y como no quiero morir No se me va a olvidar No se me va a olvidar Voy a hacer recarga de chunks Dios Qué molesto tenía que estar haciendo recarga de chunks Bueno, da igual Eh, aquí mismo Y le voy a poner de color Negro Ves, porque es negro Casa Y voy a intentar ver si se puede cambiar aquel Bien Waypoint Mi casa ¿Se puede cambiar? Sí, se puede Eh, pueblo Vale, bien, qué bueno, oye No sabía yo eso De paso voy a corregir un poquito Bien Me gusta escribirlo así En mayúsculas y demás Bueno, da igual paso Y esto, bueno, da igual No sé si darle las gracias O decirle que es un auténtico cabrón asesino No me gusta porque he escuchado como gritaba Y de repente No lo veía Ese es agresivo No, no, según me dijiste Ay, qué susto Me ha hecho una mirada de Dios Uff No sé si acercarme Es un poco arriesgado, ¿no? Es que me habéis dicho que Según me habéis dicho Solo atacan si le Si le atacas Y ya como visteis No, no, no No me voy a arriesgar No me voy a arriesgar ¿Por dos filetes? Sí, sí, sí Sí me arriesgo por dos filetes Creo que viene a por mí Porque lo he escuchado Gritar No, no viene Uff En serio ¿Veis? Ya está creciendo Es que me dijisteis que no atacaba Si no lo atacas Voy a creeros Porque estoy en el deber de creeros Bueno, el deber Bien, genio Bueno, pues eso Que espero que no ataque Y menos ahora que estoy de espalda Porque Si no me va a dar Por detrás Y no creo que haga mucha gracia Sí, suena mal Pero Es la realidad Y como ya está empezando a A oscurecer Bueno, oscurecer Está Atardeciendo Y se está acercando demasiado al oso Pues eso Bueno, venga Flitter ¿Sabes a miel? Hmm ¿Sabes a miel? Hmm Me repito Seguridad, llevarlo No es por nada Pero es mi casa Bueno, tengo que hacer Bueno, pues Voy a ir cortando por aquí Porque ya llevo 35 minutos y medio Qué friki soy Bueno, pues eso Ya llevo 35 minutos Y Más no porque si no después tarda Se ha hecho de noche Así que aprovecho Me opuesto Y bueno Hasta el próximo vídeo Adiós Y no os olvidéis de darle like Eh, favoritos Si os os ha gustado Eh, comentad Todo lo que os he dicho Por favor Retos y demás Y bueno Pues eso es lo que acabo de decir Adiós Hasta el próximo Episodio de Desino Final Minecraft Jaja Venga Adiós Adiós